Muy buenas a todos queridos amigos, un día más, un mes más, un tiempo después os voy a dar 3 equipos baratos, lo más meta posible para que podáis competir en FIFA 23 Ultimate Team Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot donde te registras y puedes abrir sobres virtuales, entre ellos uno con icono asegurado Con el código ABU tienes un 20% extra, échale un ojo también Bueno antes de empezar con el vídeo quiero que me dejéis en los comentarios si os ha salido algún toti y cual ha sido Porque yo ayer hice un directo que vaya a tener en tarjeta por si queréis echarle un vistazo y no es que tuviese mucha suerte que digamos Pero volviendo al vídeo de hoy, como ya sabéis en este canal me gusta ayudar a la gente que no es ultra millonaria y que juega de vez en cuando, que tiene pocas monedas Y por ello hoy os voy a traer no uno sino 3 equipos meta muy baratos para que podáis competir Estoy convencido de que cojo cualquiera de los 3 equipos y me hago las mismas victorias en FUT Champions que me hago con mi equipo de no sé cuántos millones Así que si este vídeo te ayuda pégate un buen like, suscríbete al canal y nos vamos a ver la plantilla Vamos ya con la primera plantilla, la tenéis en pantalla, esta es la más barata, vale alrededor de unas 200.000 monedas Es verdad que son 200.000 monedas que habrá gente que no las tenga pero si no tienes al menos 200.000 monedas es muy difícil que encuentres un equipo Con el que puedas competir a no ser que seas profesional del FIFA Entonces con 200.000 monedas puedes competir, si con este equipo puedes competir tan ricamente Empezamos en portería, Ramiro un portero normal simplemente que sea alto y básicamente para darle química a Charlotte Yves O en este caso Sif, que tiene media 87 y es un animal que tiene 4 de pierna mala, que tiene mucho ritmo, muchísimo gol, muchísimo físico 99 de fuerza, 99 de remate de cabeza y que es un animal rematando y corriendo al espacio A este hombre le vamos a poner que se desmarque y solamente vamos a darle triangulazos Porque lo único que sabe hacer es correr al espacio y meter golazos con ambas piernas Seguimos con la defensa, aquí tenemos una línea defensiva muy competitiva Aunque sean jugadores de oro, tenemos a Mendy, Militao y Rudiger por temas de química lógicamente Sé que habrá gente que no le guste tanto a los jugadores del Madrid Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son muy buenos y hay que aprovecharlo Y luego tenemos a Hakimi que hace química con Sisoko, rompe reglas con Moses, Simon, camino de la eliminatoria Y a Simon en este caso lo vamos a tener simplemente para que corra por la banda Vamos a tener un jugador que se mueve muy muy bien A Sisoko para destruir el juego ya que es un poco más torpe Y a su lado vamos a tener a Ounagi que se mueve mucho mejor para sacar la pelota con muchas más clases Ya que tiene muy buen pase Este Ounagi es totalmente gratis, lo tenéis en objetivos Y también lo podéis sacar junto a Dohan, un revulsivo muy top o banda derecha de la Bundesliga Y también al Dibu Martínez totalmente gratis Por lo tanto más barato no puede ser Y luego terminamos con King, ¿vale? Delantero centro que sigue siendo muy muy bueno Este tío con cazador es muy rápido, lo mete todo, no se mueve nada mal, no es para nada flojo en game en cuanto a fuerza Tiene 4 y 4, es muy barato, lo tiene todo Y en banda derecha vamos a colocar a Al O'Ryan Base en este caso Que vale unas 50.000 monedas Y tenemos otro cañón en banda súper súper rápido Y que nos va a dar también muchísima velocidad Este equipo vale unas 200.000 monedas, ya os digo Y podéis competir de locos Pero si no te gusta, tengo más Vamos ya con el equipo número 2 En este caso mantenemos a Militao y a Mendy Y cambiamos todo lo demás Aprovechamos para meter a Ederson También a Bandai, uno de los mejores centrales Calidad-precio que sigue habiendo en el juego Y a Walker por temas de química de la Premier League Que también cumple muy pero que muy bien Incorporamos a la izquierda a Vinicius Junior Un jugador que sigue siendo muy muy top En cuanto a meterse hacia adentro A agilidad, a regatear En este caso habría que darle el estilo de química Que os voy a comentar ahora mismo Para que de cada portería sea un jodido animal Y a mí me ha ido de locos Dándole el estilo de química de rematador Le va a subir muchísimo el tiro Y lo va a poner todavía más ágil Cuando pise área lo vais a notar En la otra banda cambiamos a Dalor Ryan Va a ser por Icon E Una carta que sirve para lo que tenemos Las bandas en esta 4-4-2 Y en la anterior para correr Para correr mucho Media 86 pero ritmo de 97 Buena llegada área No tiene malos centros Es una carta que se mueve muy muy bien Y que va súper bien al espacio Esta plantilla es para mí la mejor Cálida-precio Cuesta unas 300.000 monedas Si no me equivoco Vale exactamente 330.000 Y tenemos el mejor centro del campo posible Para un equipo barato Que tengo yo ahora mismo en mente Que más me gusta en este juego Tenemos la carta de Wijnaldum Camino a la Copa Mundial Una cartaza con sombra Que es descomunal Se mueve bien Tiene buen pase Es bueno defensivamente Físicamente Tiene recorrido Una locura Una locura Y a su lado tenemos a Zambanguisa Que con sombra Se convierte también En una bestia En un jodido animal 1,84m Bajo en defensa Pero defiende muy 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 bien Porque la capacidad defensiva La tiene en 85 O todas otras cosas Y a mí me gusta muchísimo Muchísimo este tándem Del centro del campo Y arriba ¿Qué tenemos? Pues dos jugadores Que facturan goles Que da gusto Muriel Uno de los primeros Y que salieron Que servían en el FIFA 23 Y que sigue haciéndolo A día de hoy Un delantero rápido Que no es para nada Flojo en fuerza In game Que se mueve bastante bien Que nos enchufa todo Con ambas piernas Y que sigue rindiendo De locos dentro del gameplay Y a su lado Oshimeng Sif Medio 87 Una carta Para lo que teníamos antes A Charlotte 1,85m Pierna mala 4 estrellas Y una carta Que tiene 89 de fuerza Muy buen remate de cabeza Muy muy buen tiro Súper rápido Súper pesado Y que no se mueve Tampoco mal Pero hay que aprovecharlo Para correr al espacio Y también le daríamos Desmarcarse A mí es un equipo Que me gusta muchísimo Con el que estoy seguro Que haría los mismos resultados Que hago con mi equipo De 10 millones En FUT Champions Y que quería compartir con vosotros Y pasamos ya A la tercera plantilla Donde vamos a mantener A Van Dijk Y también A Wijnaldum Y en este caso Vamos a cambiar Todo lo demás Tenemos al lado De Wijnaldum Y de Van Dijk A Tomori Un central Que lógicamente Aunque en sus versiones If y Winter Wilkart Es mejor que esta Aquí con Sombra Sigue siendo una carta muy top Incluso con Ankle Para que le suba un poquito El físico No es la mejor carta del juego Pero calidad-precio Rinde muy bien Estamos buscando plantillas baratas Además le da Química Por ser del mismo equipo A Teo Hernández Teo Hernández Que es uno de los mejores laterales Izquierdos baratos Junto a Mendy Para mí los dos mejores Y completamos la defensa Con Frimpong If Que también es una carta Que rinde muy muy bien Que con Centinela Le sube defensa y físico Y cumple las mil maravillas Mantenemos a Wijnaldum En este caso Para tener un poquito Más de defensa Con ese Sombra Que le pondría La defensa En más de 90 Y tenemos a su lado A Paquetá Un jugador mucho más llegador Paquetá Camino de la eliminatoria Una carta Que está también Rondando las 80.000 monedas Y que tiene 5 de skill Alto en ataque Alto en defensa 4 de pierna mala Y al que sigue la sombra Se queda también Con los números Bastante interesantes ¿Cuál es el ataque del equipo? En primer lugar Diaby Seguimos buscando lo mismo Jugadores muy rápidos Para bandas Jugadores que entren muy bien a Aria Que además se mueven muy muy bien Dentro de ella En la banda derecha Tenemos a Kluiver Aunque veáis Que están fuera de posición Todos los jugadores Donde los estoy poniendo Si los cambiáis de posición Al tenerlos en conceptuales Salen en la que salen De manera original en sobre Podéis ponerlos bien Aquí estáis viendo que Kluiver Sale como el extremo izquierdo Pero tenéis la opción De cambiarlo a MD Y tendría la química Así que no os preocupéis Lo mismo le pasa a Paquetá Que puede jugar de MC Lo mismo le pasa a Diaby Que puede jugar de MI Entre otras posiciones Como podéis ver Todos los que habéis visto así Se resuelve con un cambio de posición Que lo sepáis Igual que Frimpón Y tenemos a Kluiver Una carta que a mí me gusta mucho Siempre que la deis cazador Porque si no Se le ve un poquito más lento De lo que dice la carta Y además el tiro Es un poco más flojo Pero seguimos teniendo una carta Que con cazador Mucho ojo Es muy rápida Tiene bastante mejor tiro Porque el estilo de química Le sube mucho Y es una carta que se mueve Muy muy bien Además nos da química De holandeses Que necesitamos Y para correr por la banda Y para lo que vale Cumple a las mil maravillas Y arriba Tenemos dos jugadorazos En primer lugar Marcus Rashford Y que aunque salga de MI Al tenerlo contextual Como veis Se puede poner de delante De los centros Una carta que vale Unas 100.000 monedas Con 5 De filigrana También habría que darle Rematador El mismo estilo de química Que le dimos antes al inicio Ahora no me va a dejar ¿Vale? El que tiene como una portería Porque le pone el tiro Y el regate Prácticamente 99 Y es muy importante Para que se mueva mejor Y lo meta prácticamente todo Intentar no tirar De fuera del área Ni de volea con la izquierda Porque le cuesta un poquito más Pero una carta Que para lo que vale Da un rendimiento muy muy top Y cierra el ataque Del equipo La carta de Cody Gapo Jugador del equipo Del mundial Una cartaza Con 4 y 4 Que con motor Se convierte En un avión Corre mucho Se mueve muy muy bien 85 de fuerza Y en este caso Tenemos una carta Que lo mete todo Que va bien Al espacio Y tenemos un Oshimen O un Sherlock Pero que además Tiene 4 de skill Que se agradecen mucho Y que para mi Es mejor que ambas Así que esto es un equipazo Es el más caro Eso sí Ronda las 500.000 monedas Pero con este equipo También haría Estoy seguro Las mismas victorias Que hago con mi equipo actual Así que amigos Esto es todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y espero que me dejéis Abajo en los comentarios Que plantilla es la que más os gusta Y nos vemos El fin de semana Con más FIFA Que se vienen los totis Y seguramente Haga directo Así que suscribíos a todos Y nos vemos en breve Chao pescado Chau 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 Chau